El secretario de Educación en el estado, Víctor Vargas Barrientos, indicó que valorarán junto con la Secretaría de Salud las medidas sanitarias a implementar ante posibles casos de COVID-19 en algunas escuelas del estado. El funcionario estatal dijo que dependiendo las condiciones retomarían el uso del cubrebocas en escuelas de Veracruz. Bueno, estamos pendientes ahí con la Secretaría de Salud y en los diferentes municipios en donde se especula que se han presentado temas de COVID. Y bueno, vamos a estar muy pendientes para tomar en su momento las medidas. Todavía no tenemos que municipios, todavía no tenemos municipios. Vamos a valorarlo junto con la Secretaría de Salud. Dependiendo de las condiciones, cada estado tiene diferentes condiciones. Insisto, vamos a estar en contacto permanente con la Secretaría de Salud para que sea así. Si no lo indican, pues hagamos o tomemos las medidas correctas. A su vez, indicó que debido a las bajas temperaturas registradas en la entidad y siguiendo los reportes de protección civil, hicieron corrimiento en el horario de ingreso en algunas escuelas, el cual se activó desde el 10 de enero y culminará el 28 de febrero. Se activó a partir del día 10 de enero al 28 de febrero, tomando en cuenta los reportes de protección civil estatal, de protección civil del estado. Y bueno, se va a hacer el corrimiento de media hora, es decir, los niños van a entrar 8 y media para salir a la misma hora, pero el personal docente, administrativo y de apoyo tienen que continuar con su mismo horario. El titular de la SEP insistió en que están al pendiente junto con el sector salud en los diferentes municipios en donde se han presentado posibles casos de COVID. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.